En la realidad, le pedimos disculpas a toda la ciudadanía porque hay un nuevo sistema que se llama CUNA, que es Cobertura Universal de Alineada y Adolescencia, donde se trata de unificar. Estamos viendo, bueno, no a nivel local, obviamente, el ANSES vio que tanto el SOAF, UBI, cualquier otro beneficiario que tenía alguna cobertura de los niños, hay mucha gente que tenía 3, 4, he visto hasta 5 tarjetas distintas. Entonces, el CUNA lo que va a hacer es unificar todos estos sistemas, el salario familiar, la asignación universal, el desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, van a tener una tarjeta única, que eso es lo bueno. Obviamente, como son sistemas totalmente distintos, hubo un desfasaje. Hay mucha gente que no está cobrando. Se hizo una primera tanda la semana pasada, ahora el 26 va a venir una nueva tanda, donde se va a tender a ir normalizando todo el sistema. Obviamente, hasta que se ajusten todos los sistemas. Estábamos viendo, por ejemplo, las pensiones no contributivas cuando cobraban el salario familiar. Tenían bancos que no eran de acá, tarjetas que no eran de acá. Entonces, obviamente, nosotros necesitamos que tengamos un CBU, que le van a entregar una tarjeta nueva en bancos locales. A veces hay que hacer unos cambios en cuanto a las direcciones, etcétera, etcétera. Todo eso, obviamente, lleva su tiempo y generó un desfasaje. Porque, insisto, el 26 viene una nueva tanda de cobros, va a venir mil pesos más por asignación por hijo. Así que, bueno, pido disculpas en nombre de la institución. Nosotros no lo podemos manejar a nivel local. Todo el sistema informático se va a ir corrigiendo. Se va a ir corrigiendo, la gente va a cobrar, ya va a tener una única forma de pago. Porque nosotros vemos, por ejemplo, familias que tienen, que cobran. Porque tienen chicos que el papá trabaja, otros chicos que el papá no trabaja. Entonces, tenía tres o cuatro libretas distintas. Con esto se va a unificar. Va a ser la cobertura universal niñez de adolescencia. Una única tarjeta. Y lo que se va a atender a hacer es que con esa tarjeta, a posteriori, va a tener muchos beneficios. O sea, va a tener descuentos en distintos locales, en descuentos tanto en comida, en ropa, u otra cosa. Teniendo esa única tarjeta. Porque, es más, está previsto que también se le van a bajar algunos puntos del IVA. Como se están bajando por la leche, el pan, etcétera. Pero ello va a ser mucho más sencillo porque se va a identificar esta gente que tiene una cobertura social. Obviamente va a ser dirigido hacia esa gente. Yo, por ejemplo, había visto la tarjeta nuestra, la de la Asignación Universal, que teníamos también descuentos en medicamentos. Pero el tema es que el comercio por ahí no está identificado y uno no sabe. Sí, la realidad es que muy pocos comercios se han adherido. Acá, por ejemplo, frente a la plaza hay un comercio, hay algunas farmacias. Hay algunos corralones. Por ejemplo, la gente que saca los créditos tienen hasta un 25% pagando con la tarjeta en algunos corralones. Por eso aprovecho este medio como para decirle a los distintos corralones que no lo podemos incorporar nosotros. Que tienen que, ellos mismos, entrar a la página de ANSES y tienen que ir anotándose a la página de ANSES para lograr los beneficios para todos los baraderenses. Bueno, y acá me preguntan, apoyando tu presencia, Claudio, a ver, pregúntale al señor, al doctor Maroli, si están dando los préstamos de ANSES. Sí, los préstamos de ANSES se siguen dando. Tenemos dos modalidades de préstamos. Una modalidad es donde la persona puede cancelar lo que debía, ¿no es cierto?, pagando una cuota. Vamos a dar un ejemplo práctico. Hoy una señora tenía una deuda de 80.000 pesos y quería cancelar esos 80.000 pesos y pedir 60 o 70.000 pesos más. Entonces, cancelaba los 80.000, le daban los 70.000 pesos y pagaba una cuota de 5.000 pesos por mes, 60 cuotas de 5.000, que la cuota va bajando. Es fija, es una cuota fija. Por más que aumente el dólar, por más que aumente la inflación, la cuota siempre fija. Y se le empieza a descontar a los dos meses. Con esa tarjeta, cuando saca el crédito, es lo que hablábamos de los descuentos que tienen distintos beneficios. Pueden ingresar a la página de ANSES y ahí van a ver los comercios que están adheridos. Bien. Están adheridos. Es más, todos los créditos, Asignación Universal, SWAF, etc., lo pueden sacar online. Sí, sí, sí. O sea, es muy sencillo. Si tienen alguna duda, me ven a mí y yo les enseño a cómo sacar la clave de seguridad social. O sea, entran a la página de mi ANSES, dice crear u olvido de clave de seguridad social, le van a pedir una serie de datos, tienen que tener el documento a mano porque le piden unos numeritos que están ahí abajo. Sí, están en una serie de números que están en el momento. Exacto. Crean la clave de seguridad social, entran a la página, a su página. Es más, pueden cambiar el domicilio, sus relaciones familiares, pueden hacer muchas cosas. Esto te permite de manera más directa, desde tu casa o desde el celular, evacuar dudas y no tener que ir a ANSES. No tener que ir ANSES, ahí podés sacar el crédito, podés hacer reconocimiento de servicio, podés saber dónde trabajaste, las historias laborales. O sea, la página está muy sencilla, muy práctica. Y ahí ya te digo, no necesitas acercar. Podés sacar turnos de la página, cualquier tipo de turno. Bien. Doctor. Buen día. Perdón, buen día. Para empleadas domésticas, con aportes, ¿hay algún préstamo? Si tienen chicos, sí. Sí, asignación familiar. Sí, hasta 12.000 pesos, cuotas de 600 pesos por mes, 24 cuotas de 600 pesos por mes, 601, algo así. Doctor, volviendo a este sistema nuevo CUNA, ¿las tarjetas que usted dice se van a volver a entregar? ¿Una tarjeta nueva? Sí, se van a volver. Anulando las anteriores. Exacto. La idea primogénita es esta, tener una única tarjeta. Correcto. Donde la gente, y una única fecha de pago, porque hay gente, como te decía, que cobraba el salario familiar una fecha. Exacto. El UBI en otra fecha, es una locura. Entonces, bueno, acá vas a ver que tal fecha cobra todo. Bien, perfecto. En un único lugar. Y, por ejemplo, en el caso del que tenga una pareja que esté separado, que el padre le deposite a la madre y que tenga una tarjeta con un salario, ¿sí? Que se la otorga el banco. Va a ser única también. Bien. Va a cobrar todo ahí en la misma tarjeta. O sea, esa persona no va a recibir una tarjeta nueva, porque directamente se va a seguir respetando el CBU en esa. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias por venir. No, gracias y cualquier duda que tengan, vuelvo a insistir, reparación histórica, hay mucha gente que no sabe todavía, que la está perdiendo, que son unos pesos que lo está perdiendo, que se acerque o que entre a esto con clave seguridad social para saber qué oferta que tiene, porque se ha desbloqueado ahora la página para poder seguir avanzando. Aquel que la rechazó, listo, la rechazó, pero aquel que ni la rechazó ni la aceptó todavía tiene tiempo para entrar en reparación histórica. Bien.